En el tiempo yo vivía feliz y feliz Yo caminaba por las calles sin pensarte Y mira ahora ya no puedo estar sin ti Hace unas horas que tú no estás a mi lado Hace unas horas que ya estoy pensando Y mira ahora ya no puedo estar sin ti Hoy más posible sentas lo que tú no estás a mi lado No es difícil estar un modo sin ti No puedo estar sin ti Amor de ti no puedo ir Amor de ti no puedo ir Que un hombre crece en otra Que un hombre crece en otra Y mira ahora ya no puedo ir Que un hombre crece en otra Y mira ahora ya no puedo ir Que un hombre crece en otra Y mira ahora ya no puedo ir Que un hombre crece en otra Y mira ahora ya no puedo ir Y mira ahora ya no puedo ir Que un hombre crece en otra Que un hombre crece en otra Y mira ahora ya no puedo ir